Hola bellas, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y en el video de hoy quiero mostrarles algo que me llegó gratis En el video de hoy quiero mostrarles este paquete que me acaba de llegar, es un paquete de regalo En este momento estamos en el mes de ramadán y en esta época muchas empresas regalan cositas y bueno esta fue una de las cosas Yo estoy en una página que se llama Clip The Deal donde colocan por ejemplo vouchers para ciertos productos y uno los guarda, los puede usar, puede ver en que tienda los hay La verdad es que yo no la he usado para Clip Deals, o sea para guardar los vouchers y estos, los cupones de descuento Pero si estoy inscrita hace un tiempo y bueno parece que esta es la tercera caja que me mandan y las dos últimas cajas llegaron a la casa donde vivíamos antes Y yo me di cuenta porque me entré a la aplicación, me di cuenta que habían mandado dos cajas y estaban esperando que yo hiciera mi reseña Porque esto me lo mandan para que yo haga una reseña de los productos, entonces estaban esperando que yo hiciera la reseña y como yo no recibí nada no puedo hacerla Cambié mi dirección y cuando ellos me llamaron les expliqué que las otras dos cajas no me han llegado a mi casa Y esta es la primera que hoy llega, como a la semana de que yo hice eso me llegó esa porque era la derramada, menos mal que le escribí antes Entonces les voy a mostrar lo que hay aquí, miren es una cajita pues bastante grande y bueno esta es la empresa que está patrocinando esta caja Y esta es la aplicación que les digo, clip box o clip de deal es lo mismo Esta tienda mandó sus productos, ponernos aquí al adito y voy a empezar a mostrarlo, disculpen mis pijamas Pero lo primero que mandaron fue estos vasitos, todo es como tema de ramadán ¿no? Mandaron estos vasitos para café, son 50 vasitos y son de estos que tienen como una orejita que se agarra y se le hace como una manijeta Ya les voy a mostrar, está sellado, no los quiero abrir Pero miren, son estos vasitos que se les jalan estas aleticas y se le hace como una manijita para uno cogerlo así y no quemarse También me enviaron una caja de bolsitas marca FAN, son 180 bolsitas para sándwiches, pero no son de estas que tienen las bolsitas resellables, no Son estas que, voy a abrirlas, porque si no, no se como mostrarles Saque varias Las me sirven para las lucheras de mis hijas, uno mete aquí el sándwich y luego se cierra así Esto se queda selladita, si ven Perfecta para los desayunos de mis niñas Ahí va 180 bolsitas me mandaron También me mandaron estos que son unos recipientes desechables con su tapita Dice que son desechables, no, si son desechables porque se les siente suavecito Pero sirven para, por ejemplo, ahorita en Ramadán compartimos con los vecinos dulces y algunas cositas y bueno, estos me quedan bien Son cuatro recipientes o de pronto uno va a salir, bueno, ustedes saben, tiene infinidad de usos estas cosas Me enviaron también esta caja de pañuelitos faciales Viene 80 pañuelitos dobles Entonces esta marca, lo primero fue de la misma marca FAM, ahora está esta marca B-Clean Entonces me mandaron los pañuelitos y me mandaron un jabón de manos antibacterial Con olor a, no sabor, iba a decir, con olor a durazno Y está bien grande, es medio litro También mandaron esto de la misma marca B-Clean y son unos pañuelitos faciales de bolsillo Hay 10 paquetitos y en cada paquetito hay 10 unidades Entonces pues está súper bien Mejor dicho, yo uso esto bastante porque tengo hijos, saben De la misma marca mandaron esto Que son unos pañuelitos húmedos antibacteriales multipropósito No tienen alcohol y son 40 pañuelitos Pero también me sirve mucho Luego mandaron esta botellita de agua Se llama Bahia Agua Y bueno, es una botellita de 330 mililitros Estas son muestras, entonces viene súper bien Como para probarla, ¿no? Me quedan dos cositas La primera es esto Y es un aceite de oliva orgánico extra virgen También de la misma marca del agua esta Tiene medio litro, 500 mililitros Y está súper bueno, miren Y por último, porque ya la caja se vació Tengo esto De la misma marca de esto Y son Esto, esto le va a encantar a mi marido Esto es un puré de berenjenas, miren Y él estaba diciéndome Me hagas el video de esa caja Porque yo quiero coger mis berenjenas Esto Con pancito Costada Con, mejor dicho Yo lo comen esto mucho Con aladito de la ensalada Con la comida Esto Los arabes lo comen mucho Entonces, bueno Miren, ¿qué les parece todo lo que trajo? Me pareció que estuvo súper buena Por buenos los regalitos Miren Todo esto Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez cosas vinieron en esa caja Como les digo, gratis Yo no pagué nada Ni siquiera el envío pagué Ellos llegaron acá Me dijeron Ramadán Karim O Feliz Ramadán Y me lo entregaron Y listo Ya me habían enviado Como les comenté dos veces antes Y yo no la recibí La recibieron otras personas Porque yo me inscribí cuando vivía en la otra casa Pues durante el tiempo que ya llegó acá Que ya es más de un año Pues ellos llevaron dos veces a aquella casa Y la persona la recibió feliz Obviamente con un regalo, ¿no? ¿Quién no lo va a recibir? Entonces, bueno Espero que les haya gustado este video Les voy a dejar el enlace de la página A las personas que estén acá O el enlace O el nombre de la aplicación A las personas que estén aquí en Dubai O en los Emiratos Y quieran pues hacer parte de esta aplicación Y que les envíen cositas de vez en cuando Y que también encuentren Dónde están los mejores precios En ciertos productos Que de pronto ustedes utilizan A diario En su canasta familiar En su casa Espero que les haya gustado Yo por ahorita me despido Les mando muchos besitos Bendiciones Cuídense mucho Que yo los sigo esperando aquí En Piel y la Guerra Mi canal Chao